En mi empresa manejan patentes, las patentes, las patentes son la que dicta y entonces aquí hacen patentes. Y se identifica de esa manera la flota de camiones, el FT-HF-93, este era el TF-GJ-54, y en vez de componente es la flota en sí. De ahí, a lo mejor alguien me dice, profe, no, en nuestro caso son los KX, el KX-34, o quizá alguien me dice, profe, nosotros ponemos acá cómo es el comportamiento de los tornos, las fresas, y metemos todo en este saco, totalmente, hasta el puente grúa. No lo veas solamente en un puro ámbito. Entonces, el MTTR, por ejemplo, lo voy a obtener del tiempo de parada que tuvo el equipo en el año, dividido por el número de fallas. Eso significa la cantidad de veces que falló en el año, gracias a las baterías. Y gracias a las baterías, el equipo estuvo detenido por 26 horas en el año. Cambié de computador, cambié de computador, y el Excel nuevo no me asocia las comas para los decimales, me asocia los puntos. Entonces, estoy colapsadísimo con eso, porque el antiguo Excel que tenía, los decimales eran con coma. Entonces, por eso, cuando yo hice esa división, algunos me aparecen ahí con ese valor. Entonces, ahí vean ustedes también su PC, su Excel, si es coma o ese es el momento que tú te arrepientes de, tienes un equipo nuevo y todo, pero tienes que acostumbrarte al nuevo equipo y a todo su programa. Espero que no tenga problema en general, si los gráficos acaban, también me puede, me lo puede desconocer, y ahí sí que, bueno, ya nos vamos a la casa, se acabó. Y ya, entonces, este es el análisis, ya, del, de Jack Knight al camión Tor. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar acá abajito, que lo voy a dejar en amarillo, va a ser el promedio, y lo vamos a dejar más grande y en negrito, más grande y en negrito, y más asociado acá, promedio. Entonces, como todos los componentes generaron diversas cantidades de fallas, yo voy a sacar el promedio de ellos, promedio. ¿Para qué? Para poder tener esa, esa intersección de los cuadrantes. Esa es la razón por qué yo saco el promedio acá, ¿ok? Esa es la única razón de por qué saco ese promedio. Así que, acuérdese de aquello. Eso es para encontrar la intersección. Y aquí, oh, oh, oh. Ahí. Y aquí, promedio. Ahora voy a promediar el MTTR. Solamente, insisto, para sacar dónde van a interceptarse los ejes. Solamente por esa razón. Miren, hay varias opciones, pero yo voy a hacer la opción que se permite en casi todos los ejes, algunos ejes más avanzados. Uno puede meter todos estos valores de inmediato, y te va a entregar con los nombres, con los nombres de cada serie. Pero hay otro que hay que hacerlo paso a paso. Entonces, cuando yo ya tengo el componente, la falla y el MTTR, yo inserto un diagrama de dispersión XI. Es el que vamos a seleccionar. Un diagrama de dispersión XI. Ojo que, insisto, hay algunos, Excel, que ya me dicen, mira, te puedo sugerir estos. Hasta un paré, esto me sugiere, pero yo me voy a ir a dispersión XI y este, el primero. Como les digo, algunos te podrían decir de inmediato, utiliza esto. Entonces, ahora, lo que voy a ir a hacer, voy a ingresar al interior del gráfico, botón derecho. Voy a seleccionar, y partiendo, voy a borrar estos dos. Más que, los voy a eliminar. Quitar, quitar, y voy a agregar desde cero. ¿Cuál es el nombre de la serie? La batería. ¿Cuáles son los valores del eje X? Ah, profe, usted cuando hablaba de su gráfico, nos decía que en el eje X iba a estar el número de fallas. Correcto. Entonces, los valores de X son el número de fallas. Y los valores de Y, ojo que por defecto viene siempre igual a 1. Entonces, usted, los valores de Y van a estar asociados al MTTR. Y ahí, lo agrega. Ahí hay un puntito, si se da cuenta. Hay un puntito que sería justamente la batería. Pero vamos a agregar otro. Nombre de la serie. Cabina. Valor de eje X. El número de fallas. Los valores del eje Y. Bueno, ahí. Podría ser que usted diga, pero profe, ¿cómo los va a hacer todos? Hay otros, como les digo, hay otras funciones de Excel que te, pero no todos lo tienen. Va a depender los años, de todas maneras. Yo lo voy a hacer ahí pensando en que no todos tienen un Excel tan avanzado. Y es más, en mi caso, como no reconozco todavía este Excel, prefiero irme haciendo estos pasos. Que no vaya a ser que use el otro y después de decir, uy, no se puede. Y avance, voy a tener que retroceder. Entonces, prefiero ir acá lento, pero seguro. ¿Y con qué fin? Con el fin para hacer esto, con el fin de que después, ya, me entreguen, ya, los nombres en cada puntito. Y no lo tenga que ver así como se está viendo ahí abajo. Que tenga que buscar el puntito. Ah, el azul. Ah, era la batería. Y este, ah, era la cabina. Quiero que aparezca el nombre, ya, de estos elementos en el mismo gráfico. Ah, está en qué combustible. Acá. Acá. Está en qué combustible. Ahora, freno de servicio. Ahí. Ahí. Inyector de combustible. Ahí. Ahí. Sistema de enfriamiento. Ahí. No, profe. Se equivocó. Aparece 18 ahí. Toda la razón. ¿Ah? Entonces, era el sistema de enfriamiento. Ahí sí que sí. Sí. Porque ahora me dice sistema de enfriamiento. Ahí. Ahí. Por otro lado, las luces. Me dice dos. Aquí podríamos hacer un cambio, porque está bien extraño. Que sean dos fallas. Así que, no podemos cambiar. ¿Ah? Y cambio los promedios. Así que, me sirve. Como lo dejamos listo. Bueno, aquí. Motor. Acá. Acá. Lo mismo. Que sean horas de la reparación del motor. Ah, yo creo que esto cambió. Era motor arriba y luces allá. Ahí vamos a hacer ese cambio. Ahí está. Vamos a hacer el radiador. Y ahí. Y ahí. No las voy a hacer todas, porque si no vamos a estar hasta mañana aquí. ¿Ah? Entonces, en primer lugar, voy a eliminar esto. No quiero la leyenda. ¿Ah? Y lo otro. Eh. Voy a cambiar. Este. Dos. Va a ser. Treinta y dos. Y este ocho ya está bien. Pero acá. Ah. Las luces están bien que sean eso. Sí. Y esta. Vamos a decir. No, mucho. Cien. El motor. Cien. Ahí. Por ahí. Hice ese ajuste. ¿Ah? Solamente por un tema de que. Me di que había un poquito de problema con eso. A ver. Están que dejé un mostrín. Este es el servicio. ¿Qué hice? Dieciocho. ¿Qué hice? Mira. Podría. Podría agregar. Este sensor de velocidad. Ya no y no más. Sin duda. Ya con esto vamos a poder hacer el gráfico. ¿Ah? Entonces. ¿Qué vamos a desarrollar ahora? Vamos a desarrollar los cruces de los ejes. ¿Ah? Entonces. Voy a tomar. En primer lugar. Estas líneas secundarias. Y las voy a suprimir. ¿Ah? Las voy a suprimir. Luego me voy a los ejes. Al eje X. Botón derecho. Le doy formato al eje. ¿Ah? Y. Dice. Mínimo. Cero. También que comience en cero. Ya muy bien. Cero. Máximo treinta y cinco. Sí. Está bien. Porque. La máxima falla que tenemos en este. En este lado. Es de treinta y tres. Así que está bien que sea treinta y cinco. Porque. Si dejamos treinta y tres. Voy a cortar. Ese puntito. Por la mitad. Y no. No es grato. Es más. Alguien me dice. Profe. Déjenlo en treinta. Si lo dejo en treinta. Me quedan dos de mis datos afuera. ¿Ah? Profe. Déjenlo en cuarenta. Ah. Y también puede ser en cuarenta. ¿Ah? Es ahí al gusto consumidor. Pero la idea. Que estén todos. Los. Datos. Dentro de este gráfico. No vaya a poner veinte. Y me va a dejar dos datitos afuera. ¿Ah? Así que. Cuidado con eso. Dice. El eje vertical. El eje vertical. Te está preguntando. ¿Dónde quieres que te cruce. Tu eje vertical. ¿Ah? Entonces. Si lo dejo en automático. Va a tomarlo en cero. Pero no. Voy a darle un valor. Voy a decir que entonces. El eje vertical. Me vaya a cruzar. A mi eje X. Justamente. En la. En el promedio. En catorce. Punto ocho. Y ahí. Acabo de mover. Mi eje. Vertical. Hacia. La intersección. ¿No? Mira. Aquí dice escala logarítmica. Pero todavía no lo vamos a dejar en escala logarítmica. Después lo vamos a hacer. ¿No? Antes de eso. Me voy al eje Y. Y lo mismo. Botón derecho. Dar formato. Y aquí estoy. ¿Ya? Lo mismo. Voy a dejar en cero. Y en veinticinco. Porque el MTTR más grande que tengo. Es de. Eh. Uy. Ahorita algo. Disculpa. Porque el MTTR más grande que tengo en este caso. ¿Ya? Es de veintiuno. ¿Ya? Ahí. Entonces. Veinticinco está bien. Sí. Está bien. ¿No? Me podría decir. Profe. Déjelo en quince. Lo mismo. Elimino muchos datos. Y que no. ¿No? Estábamos en veinticinco. Ahí. Es en cero. Ahí. ¿Está bien? Sí. Está bien. Y ahora. ¿Dónde? Ojo. Que aquí alguien me puede decir. Profe. Yo lo quiero dejar en veintisiete. Bueno. Déjelo en veintisiete. No. No es. Eh. Una. Opción mía. Usted tiene que hacer su presentación de su. Eh. Diagrama. ¿No? ¿Dónde va a cruzar? Otra pregunta. El eje horizontal. Tu eje horizontal. Tu eje X. ¿Dónde quieres que cruce a tu eje Y? Con el que estás trabajando. Otra. Voy a aprietear. Espera. Otra. Voy a aprietear. Ahí. Entonces yo quiero que cruce en el promedio. Por algo sacamos el promedio. Ocho punto cuarenta y cinco. Enter. Ya hizo. Y ahí tenemos el primer trabajo listo. Que son los cuadrantes. Ya conozco unos. Unos componentes que están en el cuadrante de agudo crónico. Tengo otros que están en el cuadrante agudo crónico. Y aquí agudo. Y estos tres en la zona de contra. Y lo mismo. Para ir a buscarlo tendría que ponerme así. Compresor. Batería. Entonces para que no ocurra eso. Nosotros le vamos a dar el nombre. ¿Ah? Entonces. Entonces. Botón derecho. Vamos. A. Agregar etiqueta de datos. ¿Ah? Voy a agregar etiqueta de datos. Voy a agregar etiqueta de datos. Voy a agregar etiqueta de datos. Ahí están dos veces. Pero. Como están una encima de otra. Agregar etiqueta de datos. Agrego etiqueta de datos. Insisto. Hay otra forma. Más rápida. Y. Y esa es la idea. Que los muchachos. Los que. Se manejan bien con el Excel. Puedan usar la otra. Pero al que. No tenga. En primer lugar. Un Excel. Ya. Una versión más actualizada. Desarrollenlo. Como el paso a paso. Que estoy haciendo. Una vez que todos tengan la etiqueta de datos. Por defecto. Te entrega el valor. Del eje. ¿Ya? Pero nosotros no queremos. Que nos entregue el valor del eje. Entonces. Ahora le voy a dar. Formato a la etiqueta de datos. En donde voy a dar. El nombre de la serie. Y no necesito el valor. Y eso voy. Desarrollándolo. En cada uno. De. Mis elementos. Selecciono. Nombre de la serie. Borro el valor. Y. Voy a moverlo un poquito. Para que me dé espacio. Para. Poder poner el nombre. Recuerde. Si me pierdo. Me voy nuevamente. El número. Que quedó ahí. A la etiqueta. Formato de etiqueta de datos. Nombre de la serie. Valoría. Nombre de la serie. Valoría. Nombre de la serie. Valoría. Nombre de la serie. Y borro. Valoría. Nombre de la serie. Y borro. Valoría. Nombre de la serie. lo bueno de esto que lo trabaja una vez y después ya te queda este Excel listo porque es cosa de que usted para el próximo año ocupa esto pero con datos nuevos ya no van a ser 5 fallas sino que van a ser 9 fallas fue peor y ahí la batería si se dio cuenta subió ahí bajó ¿qué pasa si aumenta la cantidad de tiempo de tensión gracias a la batería a ver 126 ¿a dónde se va la batería? profe la batería ¿dónde dice ese cambio? acá entonces si pongo 126 aquí tengo este problema voy a tomar un dato mal ahí lo moví este va aquí y lo corto aquí ahí sí y quedó con 25 con 25,2 o sea arriba de esto entonces tendría que tengo dobside me voy al eje y digo ya no me sirve el de 25 me sirve el de 30 y ahí la veo ahí está la batería ¿ah? yo voy a retroceder para aquí mi duda es ¿por qué este batería me quedó de esa forma? yo cometí el error delante en el primer cuando estábamos dando los valores ahí cometí ese error ahí está voy a revisar los demás está bien está bien está bien bien también ahí está y algo hice aquí que ahí está valor de la serie ahora tengo que hacer las curvas que le voy a llamar acá se van a llamar las curvas ISO ¿ah? curvas ISO IN DIS o mi linda ¿ah? y estas curvas de ISO indisponibilidad algunos van a ayudar con la duda de por qué elijo sus valores ¿ah? aquí voy a poner números en primer lugar vamos a solamente por un tema mío acá esto va a quedar amarillo ahí pues aquí centrado ¿ah? aquí van a ir números de el 1 al 2 al 3 al 4 ¿hasta qué número? hasta el número que usted va a dejar aquí en el eje X ¿ya? aquí está el 40 bueno tengo que generar esto hasta el número 40 número 40 número 40 ahí está aquí 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 va a ir el el DT ¿ah? el DT de alguna manera acá eran el número número de fallas aquí aquí va a ir el DT por ejemplo vamos a ir de abajo hacia arriba el DT de 10 profe no será muy bajo no vamos vamos a intentar con el de 10 ahí vamos a ir viendo cómo va a quedar DT de 50 el DT de 200 no de 100 me salte mucho ¿ya? el DT de 200 el DT de 400 debajo de cada DT usted va a poner el valor que repitió acá arriba ese D10 DT pone 10 por ende aquí sería de 50 acá sería 100 sería 200 de aquí sería 400 si se dan cuenta repetí los DT porque no puedo hacer una división con respecto a este ¿ya? que ahora lo que vamos a hacer va a ser una división ¿ya? con respecto a este número porque tengo que generar una parábola ¿ya? y la forma de generar esa parábola que van a hacer de las curvas va a hacer lo siguiente vamos a tomar ese valor lo voy a dejar fijo y lo voy a dividir por el número de falla repito tomo ese valor el de 50 esa celda dejo fija la celda dividido ese valor ojo déjelo déjelo siempre fijo déjelo siempre fijo porque si no lo deja fijo va a ocurrir esto que el próximo ¿ya? va a acelerarse y prontamente va a llegar a cero mire esto es 0,0000001,6 ahí está mal ¿ya? hice mal ¿por qué lo hice mal? porque profe no dejó fijo el 100 toda la razón ahí tuve el error hay que dejar fijo y ahí nuevamente selecciono la celda donde está el 200 dejo fijo divido por el número de falla que está en la misma línea acá selecciono la celda dejo fijo y divido por el número de falla que está en la misma línea y ahora como usted dejó fijo ya puede ir hacia abajo por ende ese 3,3 significa que está dividiendo 10 por 3 que es lo que espero y aquí estoy dividiendo 10 dividido 4 y así hasta abajo hasta el 40 acá lo mismo ahí ese 12,5 es 50 dividido 4 y hasta abajo todos van a llegar hasta los 40 de división por ende si yo reviso acá abajo sería 400 dividido 40 cuánto es eso 10 perfecto ahí está ya perdido entonces ahora tenemos que dejar estos datos aquí al interior ¿cómo se hace esto? nuevamente botón derecho pero dentro del gráfico botón derecho seleccionar datos y me voy a agregar y el nombre de la serie va a ser dt los valores del eje x bueno los valores del eje x van a ser de 1 a 40 esos son los datos que tengo y los valores del eje y bueno todos estos todos los dt sin incluir esa celda que dice dt 10 sino que tomo desde el 10 ahí agregota nombre de la serie dt 50 ¿cuáles son los valores del eje x? bueno de 1 a 40 ¿cuáles son los valores del eje y? desde acá abajo hasta el 50 recuerde que en los eje x siguen siendo los números de fallos agreguemos una más nombre de la serie número de fallos y estamos en esta hora en la dt correcto si alguien me dijera profe siga bueno usted puede seguir no hay problema agreguemos la última esa vuelvo a seleccionar el número de fallas y ahora me voy por esto de acá ahí ahora sí 200 hacia abajo no sé por qué me está llevando tanto y me dice profe miren lo que ocasionó miren lo que hizo algo que no se aprecia muy bien es raro son puros puntos bueno cambiemos elija esas curvas pero elija selecciona un punto cualquiera de esto de estas curvas no vaya a seleccionar la cabina no el punto verde botón derecho botón derecho cambiar tipo de gráfico de serie lo selecciono y batería se mantiene igual cabina se mantiene igual todo se mantiene igual a excepción de los dt por ejemplo el dt de 10 lo cambiamos a una dispersión pero no lo cambiamos de dispersión sino que lo transformamos en una dispersión con líneas suavizadas lo mismo que el dt de 50 dispersión con líneas suavizadas dt de 100 dispersión con líneas suavizadas y dt de 100 dispersión con líneas suavizadas no ocupe el eje secundario el eje secundario ocúpelo cuando va a ser un pareto ahí necesita líneas secundarias aceptamos y nos queda esto profe entre que se parece y no se parece correcto que nos está faltando está faltando ahora tomar los ejes y transformarlo entonces en un formato al eje y darle una escala logarítmica aquí dice escala logarítmica logarítmica disculpe en base 10 seleccioné el eje y se se dieron cuenta al seleccionar el eje selecciono ahora escala logarítmica y miren lo que quedó se movió profe ya no son tan curvas como lo habíamos visto en primera instancia no es más cada vez se van a van a aparecer un poquito más un poquito más al a una recta entonces entonces me voy acá botón derecho primero selecciono botón derecho dar formato y me voy a la escala logarítmica ahí y el otro cuidado que tengo que tener si se dio cuenta dejé tanto el eje x como el eje y la escala logarítmica el otro cuidado que tengo que tener es que no me vayan a desaparecer a algunos componente y si nos damos cuenta desapareció un componente profe que componente no está no está el componente de las luces no están las luces y eso pasa porque las luces tienen menos de como promedio menos de una hora de reparación aquí está las luces el mttr es de 082 y aquí me dice que parte en uno porque lo hace partir en uno cuando lo llevamos a escala logarítmica porque el logaritmo de 0 ya es infinito y por lo mismo me saldría un error entonces por lo mismo le doy formato al eje y no lo dejo no lo voy a dejar en 0 porque si no voy a tener un problema obviamente pero lo puedo poner en 0.5 y ahí aparecen las luces y el inyector de combustible es más eran 2 yo estaba hablando de uno dos componentes que no se veía ese cuidado también tiene que tener y ahora ya puedo decir profe la cabina genera como pérdida como pérdida de tiempo de indisponibilidad menos de 10 horas de indisponibilidad el equipo está detenido durante el año menos de 10 horas por la cabina por después este era de 50 este era de 100 el estanque de combustible está casi 100 horas detenido gracias o sea o sea el equipo está detenido gracias al estanque de combustible un poquito menos de 100 horas entonces así usted puede desarrollar estas curvas que de alguna manera es es interesante para un un trabajo de título que lo pueda desarrollar ese trabajo de esa manera déme dos segundos este no déme otro segundo que estoy buscando ahora sí le voy a presentar un trabajo de título de mi alumno Rodrigo Carvajal es lo mismo él desarrolla todo el análisis que le comentaba anteriormente de las diferentes flotas de camiones pues ya voy a analizarlo por sistema y se da cuenta que el motor y el alto voltaje eléctrico son los que le generan más de 100 horas de detención al equipo ahí está el MTTR y el número de imprevistos ahí están los DT él dice que el primer DT la primera línea le generan 618 horas de detención no, no, no estos son no eran horas sí, son horas porque suma toda la flota suma suma toda la flota y gracias a por ejemplo al alto voltaje que está en la línea DT son 1.236 horas de indisponibilidad pero eso no significa que sea de un puro camión sino que de toda la flota por ende toda la flota como toda la flota déjenme dos segundos que me estaban para ponerlo en silencio como toda la flota eran 10 creo que eran 10 o 15 15 por ejemplo cada equipo puede trabajar 8.760 horas y no sé por temática ya de contrato le bajan unas 500 horas vamos a decir que cada equipo tiene que tener una disponibilidad en hora física de 8.260 horas y ahí usted me dice que tiene un DT de 1.236 profesor y me dice que es un por ciento no más no ojo que es que obviamente multiplicar esa hora de 8.260 horas por los 15 equipos que tiene por ende usted tiene una disponibilidad que tiene que mantener de la flota de 123.900 y ahí uno puede obtener ese porcentaje pero es lo mismo básicamente es multiplicar por la flota lo que estábamos viendo recién en ese Excel que era un equipo aquí ya introdujo la cantidad total de equipos que pertenecen a esa flota y una vez que él visualiza el motor y el alto voltaje dice oye aquí entonces demos un análisis del motor cuáles son los componentes del motor que se están viendo afectados no me di cuenta que lo escribió mal que se vio afectado ya eh bloc de cilindro cabeza de cilindro están los inyectores después mira aquí te dice que la hizo indisponibilidad que él marcó ya son 770 horas o sea el bloc de cilindro está generando 770 horas de indisponibilidad a todas sus flotas gracias a esa fallita ¿ya? y hizo lo mismo por los sistemas de alto voltaje que el alternador principal ¿ya? está generando 317 horas ¿ya? y eso corresponde a 0.12% de indisponibilidad a todas las flotas gracias a ese a ese componente ¿ya? entonces es de preocupación mejorar ¿ya? tanto la mantenibilidad como la confiabilidad de ese alternador de este equipo ¿ya? ¿cómo hacerlo? el trabajo de título que va a tener él pero ya pudo visualizar cuáles son sus componentes donde él cuando desarrolle algo nuevo su impacto va a ser obviamente mucho mejor o sea los beneficios van a ser mejor que haber trabajado en un trabajo de título decir no ya mira voy a ver hacia dónde corre el aire ah ya elegí el el inyector de combustible ¿por qué? no sé se me dio los viejitos me comentaban que era el más probable ya pues eso no me sirve a mí ¿ya? a los profesores les sirve que haya un sustento una base una fundamentación de por qué está eligiendo un componente frente a otro ya muchachos por hoy día ya que no tomamos ni un break estuvo el trabajo desarrollado en esto ¿ya? para la próxima sesión que sería en dos semanas más vamos a tener nuestro primer control en donde yo les voy a entregar unos datos ¿ya? y usted va a tener que trabajar con esos datos ¿ya? y obviamente lo que le voy a pedir ahí va a ser más análisis porque esto es más yo si me si me lo si lo decía le puedo subir esta clase donde está el Jack Knight y así no se hace el problema pero su trabajo va a estar más asociado al análisis al análisis ingenieril que usted tiene que dar ¿ya? como ingeniero ¿ya? probablemente le pueda mostrar los componentes de un equipo y la flota del equipo y usted haga los supuestos correspondientes etcétera ahí vamos vamos a desarrollar ese trabajo yo creo que en tres grupos nos vamos a dividir la próxima semana ¿ya? así que hayan como cuatro a cinco estudiantes por grupo no hay ningún problema no hay ningún problema Gracias.